Hoy me encuentro en el Starbucks y esta es una cadena que se ha caracterizado por violar la ley de espacios libres de humo de tabaco, que son lugares donde típicamente tienen techo, no tienen los letreros en la entrada, se prohíba la entrada a menores de edad, además de que cuando se abre la puerta, como la pueden ver acá atrás, se pudiera meter el humo del tabaco a la zona de no fumar. Toda la zona de afuera está prohibido fumar, entonces te quiero entregar las violaciones específicas de la ley para que la pases a los gerentes y que nos ayuden a cumplir la ley. Caballero, buenos días, está prohibido fumar, yo te invito a que respetes la ley de espacios libres de humo de tabaco. ¿Te puedo entregar este documento nada más? ¿No me puedes recibir nada? O sea, la terraza de arriba no puede ser una zona de fumar y en ese sentido lo único que les pedimos es que nos ayuden a cumplir la ley de espacios libres de humo de tabaco. Entonces, independientemente de que no la recibas, te voy a dejar las tres violaciones a la ley y te la voy a dejar por aquí nada más para que sepas por qué violan la ley, ¿no? Paso obligado, no nada más del Starbucks, sino de la plaza comercial que tenemos allá al fondo. De tal suerte que por aquí pueden entrar menores de edad, mujeres embarazadas. En este momento yo incluso estoy oliendo el humo del tabaco. Nosotros somos los rescatadores, queremos que se unan a este gran movimiento, que denuncien a los establecimientos donde fumen y que una vez que lo hagan nos pongan arroba a rescatadores MX y nosotros vamos a denunciarlos ante las autoridades porque queremos hacer cumplir la ley, queremos respirar aire puro, aire limpio y queremos sobre todo que se respeten los espacios libres de humo de tabaco en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!